La palabra la asambleísta Mireia Pazmiño. Gracias, señora Presidenta encargada, compañeros legisladores. En vista que ha habido varias sugerencias, varias propuestas, y quiero que sean acogidas, quiero que esta ley sea muy técnica, que sirva para la investigación, para evitar, para prevenir la corrupción en el país, pido que se regrese de acuerdo a lo que dispone la ley los ocho días a la Comisión para recoger lo que ha propuesto tanto la bancada del Partido Social Cristiano como la bancada de la ID, también algunas propuestas de otros compañeros legisladores. Señora Presidenta, si usted me permite, de acuerdo a lo que dispone la ley.